De eso que te vaya mal, porque lo mereces Aunque yo con eso no gano intereses Me chinga a tu abuela y también a tu madre Perdón señor cura, si hablo obscenidades Traigo de cabeza a San Martín de Porres Porque quiero verte que sufras queiones Si estando enojado, soy cabrón y medio Y aunque ande clavado, me desclavo luego Y para mi fortuna, eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tu para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Y eres desgraciada por naturaleza A ver si un día estos van si te confiezas Y pides perdón por ser tan cabrona Con su encallocito hasta te perdona Traigo de cabeza a San Martín de Porres Porque quiero verte que sufras queiones Si estando enojado, soy cabrón y medio Y aunque ande clavado, me desclavo luego Y para mi fortuna, eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tu para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Y eres desgraciada por naturaleza A ver si un día estos van si te confiezas Y pides perdón por ser tan cabrona Con su encallocito hasta te perdona Si